Samparapapa Samparapapa A gozar Oye, me negrita, te suplico Que deseo y necesito Tu candela pa' funcionar No navega un barco sin su vela Yo no sirvo sin candela De la buena para gozar Tu candela Tu candela Y mi candela es la candela Dame de la buena pa' gozar Y así todo irá mejor Tu candela es lo que me hace Siempre perder el control Atropella Atropella Que este ritmo es la candela Salsa de la buena Ya verás Con candela pasarás De la noche a la mañana Y ya nunca pararás Este es mi secreto y te lo digo Que la clave es la candela Que yo llevo en mi corazón El sabor que corre por mis venas Y este ritmo que me llena Y este ritmo que me llena Es la magia que tengo yo Tu candela Tu candela Tu candela Y mi candela Es la candela Dame de la buena pa' gozar Y así todo irá mejor Tu candela es la que me hace Siempre perder el control Atropella 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 Que este ritmo es la candela Salsa de la buena Ya verás Con candela pasarás De la noche a la mañana Y ya nunca pararás La 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 Sa para para pa 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 Sa para pa 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 mi tu no eresna Tu tienes la velva corona Pa' mí tú no eres na', tiene la bemba, colora No navega un barco sin su vela, yo no sirvo sin candela De la buena para gozar, tu candela, tu candela Y mi candela es la candela, dame de la buena pa' gozar Y así todo irá mejor, tu candela es la que me hace Siempre perder el control, atropella, atropella Que este ritmo es la candela, salsa de la buena Ya verás, con candela pasarás, de la noche a la mañana Ya no nunca para ras Kimbara 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 Kimbapitó ¡Rapito! La 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 Zapa la papa Tu candela Tu candela es mi candela Es la candela Dame de la buena pa' gozar Y así todo irá mejor Tu candela es la que me hace Siempre perder el control ¡Azúcar!